Tengo por ahí unas fotos relativa a nuestro señor gobernador que en un encuentro que sostuvo hoy en unos de salones de conferencia de allá y vemos a nuestro señor gobernador este encuentro es el producto de una pequeña controversia que existe entre los transportistas de jamás gaspar hernández y transporte mocano por la supuesta incorporación de guagua no autorizada por el intran ese es el instituto del transporte y diloneo valle es como siempre un mediador una persona conciliadora que busca resolver los problemas de la provincia es por eso que en horas de la mañana hoy con autoridades del 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 intran el militar superior del intran así como son miembros y comisiones de los transportistas de gaspar hernández y de aquí de moca a feliz término llega lo que llega a la gobernación provincial porque diloneo lo asume seguido y busca la solución a la problemática ahí está moviendo a nuestro señor gobernador diloneo valles mediando conciliando entre los sectores afectados en este caso transportista de jamás o gaspar hernández y transporte mocano yo estoy seguro que ya a partir ya de las próximas horas ya todo está resuelto y CC por Antarctica Films Argentina